...que es una chave, unos muñecos de rey. Señores, vamos ya, vamos a comenzar y el gallondeo porque estamos en carnaval. Así que vamos ya, vamos a cucharar, para no cantarte nos tendrían que matar. Sería feliz con que se contagiara y el gallondeo continuara. De carnaval tenemos una semana y por la calle la tenemos que tomar. Si te quieres reír, como cabrino hay nada y ya es como si te viene el carnaval. Si te quieres reír, como cabrino hay nada y ya es como si te viene el carnaval. ¡Ajá! ¡Gracias! 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 Y aunque lo disimulara, pa' que nadie lo notara, se le subían los colores. No guarda que se formó de pronto, cuando los padres de esta muñeca se enteraron ya que era alboroto. Quisieron casarlo, para currir burtos, y pa' que pagara todos los tiempos rojos. El pobre de Lucas, que es un inocente, le dijo a los padres muy formal. ¿Cómo pudo hacerlo si no tengo pichas? Es solo la abrazio, el que estaba en el pasar. ¡Esto de salida no se le ha sacabao! ¡Por si sale de la pega sin remisión! Las otras no se salió mi prima Rosario, y le dieron de guantazo, señores, un exportón. Le pidieron que le diera lo que tenía, y la pobrecita mía se desmayó. Y cuando la levantaron, la pobrecita mía, que la vio partido el lloro el atracador. ¡Ay, ay, mamá! ¡Vaya un beca sondeo! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Tiene este cariño en estos días de cantabal. Este verano, en la playa de la victoria, se vieron una gas y algo superior. Tomando baño de eso, tiraba en la arena, que a alguna se le veía, los flecos de la bolón. Yo me puse tan nervioso, por no creerlo, que me tuve que ir para la agua como un ciclo. ¿Por qué no sé que el muñeco se boqueaba, y era capaz de romperme hasta el bañador? ¡Ay, ay, mamá! ¡Va a este gas y el beco! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Si bien este cariño en estos días de cantabal. ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Hola, Capitán! ¡Yo te veo! ¡Me tiro un poquitito! ¡Aquí me ha tenido el palco más! ¡Vamos! 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 Con el permiso por demás de nuestra amada autoridad Vamos a cantarle un poco rí Que le vamos a contar muchas cositas de verdad Que sin querer pasan aquí Le suplicate y seamos perdonate y se Que nos colate y que en el aval Y atención a ti, compadre y compadre Que vamos a empezar Damos comienzo ya Ahora con mis amores Apucherarle señores Toda la realidad Y ya verás Cuantas criticaciones Verán en las canciones Que le vamos a cantar Tengo un amigo Que es su señora Hace ya tiempo que lo tiene majareta Y ya no sabe Qué hacer con ella Pues según dicen Le está haciendo la pascuala Se está quedando Como una espada Porque la jula No quiere más que cantar Y a todas horas Le está diciendo ¡Wa! Arrejúbame Columbo Arrejúbame Columbo Arrejúbame Columbo Por el camino verde Del Cerro Moro Los fumadores Se ven a todas horas Se ven a todas horas Como marcojos De boquerones Se ponen en la gira Hoy he vuelto a pasar Por aquel camino verde Y de la peste que tiene No se puede transitar Todavía recuerdo de verdad La de mosca que había en el pueblo de Amia Aquel día que llegó su santidad A esta tierra para rezar su pegaria Aunque echaron polvo para desinfestar Las mosquitas la tomaron de tal forma Con el pobre que tuvo que ser sermón Como aquel que está cazando mariposas Dándose así por aquí, por allí No paraba ese buen señor Y las moscas seguían allí En su cuerpo dándole el toto Ni con la izquierda, ni con la derecha Ni echando viento Se la podía quitar Ay Dios mío, dio su santidad Mientras calla mosca No vuelvo por esta ciudad Hay que ver Que de humbo vamos dando por la vida Hay que ver Que de hambre me duele hasta la barriga Yo no sé Hasta cuando lo vamos a poder aguantar No, eso no es plástico Ni somos de plástico Y es que somos una persona muy normal Que nos gusta todos los días Y es que no veo un obrero y se pierde el dinero Y es que no veo un obrero y se pierde el dinero Para la joven que quiera seleccionar El muñeco que le sea de más allá Ahora tiene la ocasión Que de toda la colección De cogerlo por demás Pero le vamos a rogar por caridad Que al cogerlo no la pierde demasiado Porque se le puede acerar Y se le puede saltar La cuerda del calarán Ya con esto terminamos De cantarles por currín Y esperamos que haya sido Desfarrado hasta su fin Que tengan suerte Y se diviertan En estos días de carnaval En esta tierra de la alegría Donde rebosa tanto la sal Y así, señores, nos despedimos Hasta el que viene con ilusión Dándole un viva a nuestro Cádiz Y despedimos ¡Honorario!